Hoy te fui a buscar Lo que encontré fue mi derrota Al pasar te vi con él Y tú mirándole a la cara Te vi que lo acariciabas Hoy lloré y lloré Ya no podía con mi llanto Y muy triste me sentía Lo comprobé Había pasado tanto tiempo Y no sabía que me mentías Vagaré hasta encontrar Una sonrisa más Que me sea sincera Y yo le juro Que le seré fiel hasta que muera Vagaré buscando amor Sin más tristezas Que me comprenda Seré su amigo Y olvidaré tus malas ofensas Hoy lloré y lloré Ya no podía con mi llanto Y muy triste me sentía Lo comprobé Había pasado tanto tiempo Y no sabía que me mentías Vagaré hasta encontrar Una sonrisa más Que me sea sincera Y yo le juro Que le seré fiel hasta que muera Vagaré buscando amor Sin más tristezas Sin más tristezas Que me comprenda Seré su amigo Y olvidaré tus malas ofensas Vagaré hasta encontrar Una sonrisa más Que me sea sincera Y yo le juro Que le seré fiel hasta que muera Vagaré buscando amor Sin más tristezas Que me comprenda